Nos pidieron y nos solicitaron esa ayuda de artículos de higiene, así que invitamos a nuestro querido Mazatlán que vengan, se unen y nos apoyen en esta campaña. La meta son mil artículos, puede ser también ropa usada o nueva, como gusten, lo que viene siendo calzado, aunque sea nuevo, usado, no importa. Los esperamos aquí en Plaza Calla, hoy es el gran día, apoyemos con amor a estas damas de los centros de rehabilitación y reclusorios, hasta las 5 de la tarde, les vamos a estar esperando.